Un capo, un capo, un peco, un capo Un peco, un capo Un peco, un capo Si yo 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 nada Yo nada Nadie en el play hoy, como pocos añitos de abajo A pundade el falso muchaca como estáis sin trabajo Siempre viene el perfil bajo Pero repele nana, la leyenda la manda para el carajo Y la contribuyence donde estaban los mejores Youtuber que ganó sin tener más de seguidores La yo más grande los dejó como unos perdedores Y tenés que pasar o no haber rumores Mientras que en ultim Estrada los ponían a los seguidores y nunca lo desgrabas, sin dificultades, entretenentes, porque se asustaban, en casa a la familia, muchos le recriminaban, porque estudiaban, trabajaban y el suelo juntaban. Bueno, también esperaba, vaya a ser mejor, me hicieron que se venga, yo que mejor jugador, que free fight, tu codique porque ganador, terminó siendo neutro, sin forma y observador, que se empezaron a dar los respetos que me decían, se dieron cuenta que el talento te sobra de mí, y cuando llegó el día de fundarse al mejor, te pensé que no te serían otro, y por ver a las vías, pero si pegué, Neotro empezó en Youtube, váyamos otra vez, no hay otro más de un remperdú, siendo neutro, 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 new, ah, fue a Brasil y demostró actitud, su capacidad de estudiar, que lo rápido subió, no se des cuenta, y su velocidad despega rojo, la MP40, empezó a tener a la fanaticada completa, pero todo, en lo que aparenta, su familia no creía, que el de esto viviría, incluso le dijo a su padre, que lo espere todavía, que el loco pasaría, y que a él se le daría, dicho y hecho ahora, Neotro vive sin falta, alegría, a todos los seguidores, ahora son tu fotos, Mejores, cumplió su sueño con esto, logro que ahora labore, puede ser la hermosa, eso puede ser que esto demore, pero yo te mate, tú esta casa, se queman los valores, man, yeah, yeah, quien te lo crea, no te deja el chocante, ahorita la pendeja, no te vas y me echo un poco a palabrea, pocos creían en él, pero horizonte como sea, tú creas en él, en el documento, ya dejen de tirarle, y suban el nivel, porque no va, teniendo tu papel, baby, ya no son chuntas, son billetes de cien, Cabe de destacar, que quien lo logró motivar, cuando nadie lo motivaba, era su nombre de atacar, la única que lo apoyaba, porque aunque tenía traba, nunca lo que abandonaba, significa ser leal, fue necesaria para que Neotro, sigas, y dos solos amigas, en la daba, y desde siempre, él llegaría arriba, ahora es cerca el neutro, igual que nadie lo derriba, paso a quien busca representar a Veruca en la liga, S.C.E. tienen dos por qué, Arturo Manuel, se bajó a Matete, fuerte los dos a quien vale, se crearon puertas, fue a él, pero quien llegó a la final, cabrón, dime quién, si en el torneo le juzgaron, si si que fue, si, ni otro ganó, ese torneo que lo que ganó, que no pasaba ni para internet, y ahora quedan de sobra, todos los billetes de cien, S.C.E. tienen dos por qué, Arturo Manuel, se crearon puertas, fue a él, pero quien llegó a la final, cabrón, dime quién, si en el torneo le juzgaron, si que fue, si, ni otro ganó, ese torneo que lo que ganó, que no alcanzaba ni para internet, y ahora quedan de sobra, todos los billetes de cien. S.C.E. 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 ¡Suscríbete al canal! Pensa que é de Wakanda, sou porque escuta a Jong, ela se acha o Bob Marley, sou porque fuma maconha, todo mundo quer pegar, mas quem ela quer ignora é o Jogboy, você sabe, peça os bitch, eu não dou bola, pode ficar com o coração, meu mano, eu só quero a buceta, ela não gosta de skatista, ela prefere os faixa preta, se vim procurar K.O. eu tiro a peça da gaveta, sabe que eu passo por cima como se fosse uma carreta, bitch ass nega, se acha fuma no pendrive, bitch ass nega, isso é plástico, não é ice, bitch ass nega, mistura adidas com Nike, não cuidou, perdeu a nega, pro mais brabo da cidade, essa mina é uma pate, e ela sempre queira, tá do meu lado, uso o Caetão do pai, porque sabe que é limitado, sempre me manda mensagem, mas já tá ficando chato, eu bitch, eu já te disse que eu não sou teu namorado, ela manda mensagem, eu sou tua fã, quando me chamar de noite, eu só respondo de manhã, eu tô com cartão, 3 azuis, 5 beats no Havan, eu previ seu movimento, bitch, eu tenho um Sharingan, esses dias esse cara foi na casa dessa mina, camisa da Thrasher e Juliette Verde, com boné pra trás, ele chegou de skate, deitou na cama dela e viu minha foto na parede, que eu puto, disse que ia me bater, que desde os 11 anos já fazia Karate, eu falei que... LONDON 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 Que onda gente? Yo soy de Thum, o almeno si quiero que me llamen, este grupo les haya gustado mucho el video, eeeh... la cpp ya tiene como así dos semanas y hoy es martes 27 de abril así que ya tengo otro nivel que próximamente cuando pueda grabar este voy a ya próximamente cuando pueda grabar voy a traer contenido al canal no puedo grabar porque necesito más ram mi computadora tiene 4 de ram lo que sepan de computadora me van a entender y bueno el obs no me funciona en la aplicación que es para grabar no me va en la computadora así que nada ya cuando tenga otra ram voy a traer más contenido este lo pude traer porque mi primo me grabó el pp ayer hice una sala y no la pude grabar pero estuve pegando una banda pegué muchísimo no pegando mucho más rojo y nada gente espero les guste el vídeo espero les haya gustado el vídeo ojalá se suscriban estamos muy cerca de los 100 suscriptores y el 23 de mayo es mi cumpleaños así que si me dan ese regalito de 100 suscriptores antes del 23 de mayo estaría rechazo así que muchas gracias gente se cuidan y hasta la próxima seguramente cuando estemos en pandemia arranque de nuevo porque los contagios están muy muy altos acá en jocuy así que arranquemos en cuarentena de nuevo y active muchísimo el canal así que nada gente se cuidan muchas gracias por el vídeo y bye gente i m la próxima 6 la ü y los d au un Take over my happiness I'm broken, I'm not broke Upright till I pull me down again I'm broken, I'm broken